Hola, muy buenos días. Este es nuestro vídeo de apertura de hoy viernes 8 de junio. Son las 8.31 y a estas horas pues los futuros apuntan a una apertura claramente bajista en Europa, bastante fuertemente bajista. Tenemos al DAS cayendo el 1%, EUROSTOS menos 0.75, IBEX menos 0.75%. En divisas no hay grandes cambios. Ojo al BUN. Está disparado otra vez al alza tras las fuertes bajadas de los últimos días. Ahí lo tenemos. Y es que ya advertimos muchas veces que el mercado estaba menospreciando el riesgo italiano. Y bueno, pues aquí lo tienen. Miren cómo está hoy el bono italiano. Está tremendamente estresado de nuevo. Y miren el máximo que llevamos en la sesión de hoy, en la preapertura. Ha llegado a tocar el 3,124% de rentabilidad. Ahora está en el 3%. Estos son ya palabras mayores y son niveles que están machacando ya a las finanzas italianas y están provocando pérdidas importantes en las carteras de instituciones y de bancos. De ahí que este empeoramiento del bono italiano, esté haciendo, bueno, hacia la seguridad del bono alemán. Y se está revirtiendo el movimiento de días anteriores. También en Estados Unidos los futuros no apuntan buenas maneras. Tenemos al Standard & Poor's bajando 0.21, Dow Jones bajando 0.28 y Nasdaq bajando 0.34%. Ayer Estados Unidos volvió a aflojear debido a la intensa toma de beneficios que se produjo en muchos de los valores tecnológicos que habían subido mucho en el día anterior. Y también porque el mercado está empezando a ponerse bastante nervioso con la reunión del G7 en Canadá, que se inicia hoy y que seguirá hasta mañana. ¿Motivo? Pues Trump se está poniendo muy agresivo. Por si alguien pensaba que Trump iba a ir a esa reunión a calmar las guerras comerciales, todo lo contrario. Ha lanzado dos tweets, uno de ellos durante la madrugada, muy agresivos los tweets, metiéndose con Canadá, metiéndose con Francia, con la Unión Europea, diciendo que están poniéndole aranceles salvajes e injustos en unos términos muy poco apropiados. Parece mentira, ¿no? Pero bueno, ya le conocemos. Es el único en el mundo diplomático que habla así. Parece que va a llegar a esa reunión poco más o menos que con el cuchillo entre los dientes. Esto está asustando al mercado, que ve que los otros países, la mayoría de países, pues hacen avances para intentar calmar las cosas, pero que Trump cada vez las acelera más. Así que ya tenemos de nuevo otro de los factores sobre los que advertimos que el mercado se estaba confiando demasiado, que es el tema de la guerra comercial. Y esta reunión del G7, pues en lugar de calmar, lo que está haciendo es poner bastante nervioso al mercado. Seguimos con el repaso. El petróleo vuelve a bajar un 0,47% y el oro baja 0,31%. A destacar que no ha gustado tampoco nada al mercado el mal dato de Alemania de producción industrial con un menos 1% cuando se esperaba más 0,3%. Es una de las razones por las cuales el euro está corrigiendo algo. Como vemos ahí, es que no ha sentado, pero nada bien ese dato. Y también ha sido peor de lo esperado el dato de exportaciones alemanas de abril. Aunque a este se le está haciendo menos caso, con una bajada del 0,3% cuando se esperaba la bajada del 0,15%. El Nikkei ha terminado cayendo el 0,56%. Ojo con los metales, porque llevaban varios días subiendo y hoy el cobre está bajando 1%, lo cual podría sentar mal al sectorial de materiales básicos. Y la noticia durante la madrugada, de momento no confirmada, de hecho Commerzbank ha puesto algún mal comentario por ahí, es que corrían rumores de que Commerzbank y Deutsche Bank iban a montar una fusión. No es la primera vez que pasa esto. De momento están los dos valores subiendo en preapertura, pero ya digo que ninguno de los dos lo ha confirmado y Commerzbank pues más bien ha hecho algún comentario como que esto no era cierto, pero ya es un tema como muy recurrente. Desde el punto de vista técnico, pues ya hemos dicho, el Standard & Poor's, ojo, otra vez el estocástico amenaza ahí con cortarse a la baja, tampoco hemos llegado a ningún sitio en especial. No nos hemos acercado a uno de la resistencia 2.800, el tramo al alza pues es importante gracias a las tecnológicas y las recompras, pero de momento pues no rompe nada, las manos fuertes en predatos de cierre de ayer siguen sin aparecer y mientras no aparezcan estos, pues difícil está. Y en Europa pues tenemos al Eurostox que está ahí en una zona confusa, no ha podido con la media de 200, puede tener problemas y el DAX pues lo mismo, vamos a echar aquí unos retrocesos de Fibonacci y ahí está un poco la clave. Si pierde el del 38.2 pues lo normal estaría perdiendo además la media de 200 que se fuera rápidamente a la zona del 12.456 donde tiene retroceso de Fibonacci del 50 y sin embargo si rompiera esta zona de máximos, fíjense que se ha parado exactamente a la altura del Kiyun del complejo Ichimoku en el gráfico diario por encima de estos máximos de aquí, pues lo normal es que se fuera como mínimo a este pico en 13.200 que dejó atrás. Nada más, gracias y hasta luego.